Música Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannick Perlópez Música 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 Quiero escuchar a la alianza azul Roja Negra Llegó la fiesta Pa' tu moquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Se lo grita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Pero que encontrase en su camino Escucha baby Si solo supieras Que tienes algo Que me hace vibrar Tus movimientos A mi me aceleran Cuando empezamos No puedo La nieve Pinta la montaña Hoy Por no tener Tus amores Por no tener Tus amores Música Música No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado Cuando digas la palabra Tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco Te tendrás que retirar Yo lo puedo decir En cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y congelado Dime Tú te crees que protestas Dime Me aseguras que protestas Dime Tú te crees un rebelde O algo así Oye Tú te quejas de la polución Hablas Sobre la automatización Dime Tú te crees un juglar moderno O algo así Defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Dices tú que todo debería cambiar En el escenario Folcloriza tu voz Muera la ciudad Y su contaminación Con tus lindas melodías Sin romántica Sin patía Nunca quieras mal conmigo El año 2015 es Alianza Azul Fue toda obra de ellos Ellos se sacrificaron mucho Estuvieron a cargo de muchas actividades Felicito a cada uno de los que participó A todos Que yo pedía colaboración Y me apoyaron en todo lugar Así que ¡Grande Alianz Azul! Felicitaciones de nuevo La Alianza Azul La Alianza Cuyo puntaje fueron 353.215 puntos Fue La Alianza Amarilla ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal!